Si hay algo que me ha estado molestando tanto como los especuladores últimamente son los sistemas de suscripciones Y ahora venimos a hablar de eso porque Xbox Game Pass el día de hoy sube sus precios Vamos a ver cuáles son las implicaciones, así que si tú tienes Game Pass, quédate Y así es gente, como les acabo de decir, Game Pass hoy anunció que va a subir sus precios Y un par de cambios en el tema de las suscripciones que vamos a tener Así que vamos a verlo, pero primero vamos a ver por qué es que sucede esto Y es que lo que pasa es que los sistemas de suscripciones no son sostenibles Generalmente no son rentables La inversión que se hace ya sea para temas de cine, para temas de series, para temas de videojuegos Incluso más todavía, ahora están costando demasiado dinero Y los sistemas de suscripción pues ya saben que es darle a los usuarios la mayor cantidad de contenido Por el menor precio posible Y de qué se benefician los sistemas de suscripciones Es uno de la cantidad de usuarios que están suscritos al sistema Y también el crecimiento de estas suscripciones mes con mes O sea que para que un sistema de suscripciones sea rentable Tiene que estar creciendo cada mes y cada mes Más y más y más para poder estar dándole estadísticas a los accionistas De que más y más dinero está entrando constantemente a esto Finalmente llega un momento donde el ritmo en el que se va creciendo Para y empieza a decrecer Y a pesar de que haya muchas, muchas personas en el sistema Si los accionistas ya no están viendo este crecimiento Pues empiezan a tener preocupaciones Y empiezan a ver de dónde se puede sacar beneficio Vaya, lo hemos visto ya en el tema de las plataformas de streaming Como Netflix, Prime Video, HBO Max Max que han subido los precios Y que después ya empezaron a ver de qué maneras pueden hacer De que más personas se vayan suscribiendo Quitando la posibilidad de que compartan esos planes Y pues lastimosamente estamos en las primeras fases De que eso esté pasando en los videojuegos Y a ver, esto no es exclusivo de Xbox No es exclusivo de Microsoft También lo está haciendo Playstation Porque ya hubo un incremento de precio de la suscripción de Playstation Y muy pronto, más temprano que tarde Creo que lo vamos a ir viendo también en Nintendo Switch Online Y es que otra cosa que pasa con el tema de las suscripciones En específico para los videojuegos Es que reducen en una cantidad increíble La venta de los juegos nuevos Podemos ver el caso de Hi-Fi Rush O el más reciente caso de Hellblade Senua Saga Que ha sido, no quisiera decir que un fracaso Pero sí, no ha sido lo que se esperaba Microsoft No ha sido lo que se esperaba de este juego Que incluso en las últimas estadísticas de venta de juegos Creo que quedó en el número 37 De otros en la competencia Que por ejemplo Ghost of Tsushima De Playstation Ya que se ha lanzado en PC Llegó a ser número 1 Y es que tanto como Microsoft como Sony Han estado comprando en los últimos años Muchos estudios de desarrollo Para poder estar nutriendo estos catálogos Y Microsoft obviamente quiere ver un retorno de la inversión De todo eso que se ha gastado Y si los juegos producidos por estos estudios Que se han comprado No están resultando ser lo que se esperaba Por ejemplo Hi-Fi Rush Por ejemplo Redfall Al final los estudios son los que terminan pagando los platos rotos Porque tienen que ser recortados O en casos más extremos Que hemos estado viendo últimamente Cerrados Podemos ver el caso de Tango Gameworks Que produjo Hi-Fi Rush Le fue muy bien en Game Pass Pero no vendió lo suficiente Y al final pues tuvo que ser cerrado También lo vimos con Redfall y Arkane Austin Que produjeron este juego Y que fue un completo desastre Muy muy sonado Y al final pues el estudio terminó cerrando Y eso es una putada Porque los profesionales que están ahí No tienen voz ni voto En lo que se hace a nivel de estrategia de negocio Con Microsoft Que ellos son los que tienen la última palabra Pero al final ellos son los que terminan pagando los platos rotos Y otra cosa que viene a sumar a esto Es la adquisición de Activision Blizzard y King Que han estado peleando Y gastaron una cantidad ingente de dinero Para poder estarlo comprando Y no solo adquirirlo como tal Sino que todos los pleitos legales Que esto requirió Una apuñalada directa a la cartera de Microsoft Y que cosa que dijeron y prometieron Y luego ya vamos a hablar de eso Que no iban a subir los precios Por la adquisición de Activision Blizzard Pues ya estamos viendo las consecuencias de eso Al final somos nosotros Los jugadores los que vamos a terminar pagando Esa adquisición Y digo nosotros porque yo soy usuario de Xbox Game Pass Y la verdad no me parece algo justo Porque no es como que Microsoft no tenga dinero O que Microsoft se esté quedando sin dinero Eso estamos completamente seguros Es uno de los grandes gigantes tecnológicos Básicamente monopolio de la informática Simplemente no están ganando Lo que ellos quisieran con Xbox Y bueno como Xbox trata de resolver Todos estos problemas que les acabo de mencionar Son dos cosas Uno quitando los lanzamientos de día uno O dos subiendo los precios de la suscripción de Game Pass Y pues bueno Microsoft en esta ocasión Decidió tomar los dos Así que ahora vamos a ver Qué es lo que eso implica para nuestros bolsillos Por ejemplo aquí estamos viendo La página de Game Pass para Estados Unidos Estos son los precios de Estados Unidos Y esos son los nuevos cambios Que se han tenido al día de hoy Estos son ya efectivos a día de hoy Así que si ustedes quieren contratar Game Pass como nuevo Estos son los planes con los que se van a encontrar Por ejemplo aquí podemos ver Que para PC hay dos planes Está el Xbox Game Pass para PC Que ahora cuesta 12 dólares Y qué es lo que trae Trae cientos de juegos para PC Nuevos juegos de lanzamiento en día uno en PC Ofertas y descuentos Y también incluye la suscripción a EA Play Luego tenemos la suscripción Ultimate A día de hoy está costando 20 dólares Y que trae básicamente lo mismo Además de los juegos tanto como para PC Como para consola Y el juego en la nube Además de que trae también Videojugador multiplayer para la consola Y además también la suscripción de EA Ahora en los planes de consola Aquí es donde podemos ver un cambio En el plan Core también Que ahora cuesta 10 dólares al mes Todos los precios que les estoy diciendo Son precios mensuales Esto para la consola tiene El online multiplayer Un catálogo de un poco más de 25 juegos Incluidos con Game Pass Y descuentos y ofertas Entonces aquí ya podemos ver Uno de los primeros cambios Es que este no trae lanzamientos de día uno En realidad no estoy tan seguro Si este ya existía o es nuevo Pero ahí está Son 10 dólares Igual si existía Tuvo un incremento de precio Y el Xbox Game Pass Ultimate Que pues ya trae lo mismo que les dije con PC Cuesta 20 dólares Ahora bien los precios para Game Pass en México Se despliegan de la siguiente manera El Xbox Game Pass para PC Va a costar 179 pesos al mes La suscripción de Ultimate Ahora va a costar 299 pesos al mes Y para la consola Está el plan Core Que cuesta 169 pesos al mes Ahora si son de otros países Como en mi caso Que estoy residiendo en Guatemala Tengo nada más disponible La suscripción de Xbox PC Game Pass Que tiene un costo de 66 quetzales al mes Así que también tiene un incremento Que antes costaba Creo que 45 o 50 quetzales También tiene un incremento De alrededor de 3 dólares Si están residiendo en El Salvador En El Salvador también tiene un aumento de precio Que cuesta 8 dólares al mes Previo que costaba 5 dólares Son básicamente 3 dólares de aumento Así que también PC Game Pass Sube en El Salvador Y además hay un nuevo plan Que no se estrena todavía A día de hoy Sino que va a pasar en septiembre En septiembre va a haber Un nuevo plan de suscripción En Xbox Game Pass Que se llama Game Pass Standard Ese va a tener básicamente Lo mismo que tenemos ahora En el plan de Xbox Game Pass Que sería los cientos de juegos El multiplayer online La suscripción de EA Pero este va a tener un costo Creo que de 15 dólares Todavía no está confirmado La gran particularidad Es que no va a tener juegos De lanzamiento día 1 Así como Hi-Fi Rush Como Hellblade Que se lanzaron día 1 En Game Pass Esto solo lo estaría gozando En consolas Los usuarios que estén pagando La suscripción de Xbox Game Pass Y Ultimate Los demás planes Se quedan sin juegos de día 1 Y nada más van a tener Los juegos que ya están incluidos En el catálogo Y aún no se sabe Si es que esos lanzamientos Que llegan en día 1 A Game Pass y Ultimate A los 6 meses Al año Van a pasar al nuevo catálogo O como es que va a funcionar Si este catálogo Es algo que Va a estar disponible Un mes Y después lo van a cambiar Y así O como va a ser la dinámica Así que ahí vemos Gente que Xbox Rompe la promesa Una de las promesas Que había hecho A la hora de estar Haciendo las negociaciones Con Activision Blizzard Es que dijeron Que no iban a incrementar Los precios Que el usuario No iba a ser Quien iba a terminar Pagando la adquisición De Activision Blizzard Sino que Se iba a mantener igual Pero que es lo que han hecho Es hasta ahorita No han incorporado Casi ningún juego O ningún juego De Activision Blizzard A el catálogo De Game Pass Y se han aguantado El Call of Duty Se han aguantado Todos estos juegos Grandes de Activision Han estado estudiando Que es lo que está pasando Con Game Pass Han estado haciendo Reestructuraciones Cerrando estudios Despidiendo personas Y ahora Lo que han visto Es bueno Tenemos que Para ser rentable Esto Subirle a la suscripción Quitar los juegos De día uno Luego cuando ya estén Esos cambios En vivo Vamos entonces A incorporar Esos juegos De Activision Y cualquier problema Cualquier reclamo Nosotros podemos decir No ha sido directamente Por Activision Blizzard Hemos tenido que estar Haciendo ajustes Por acá Por allá Pagando servidores Reduciendo costos Externos Activision Y ahora Pues ya estamos Con los juegos De Activision Así que Es una treta Un poco Saben Corporativa O sea Es algo que Al final Si te vas Al título legal Pues no vas a poder Luchar Pero que es algo Que jode Y mucho Así que Ahí está La gente Xbox Game Pass Sube sus precios Aquí tienen Todos los detalles Vamos a ver Cómo se desarrolla En los demás Ya vimos que Sony Ya lo subió Vamos a estar a la espera De qué es lo que pasa Con Nintendo Switch Online Y a ver Cómo se va moviendo Este tema De las suscripciones Porque siento que es algo Un tanto peleagudo Si ustedes ya pagaban Game Pass Ultimate Pues digamos Que no supone tanto Aunque si ya lo ponemos En perspectiva El servicio Empezó costando 10 dólares Y ahora ya duplicó Su precio Para algunos Eso puede ser Una razón Para desuscribirse No sé Siento que Estos cambios Le han quitado El encanto A Game Pass Sobre todo El quitarle Los lanzamientos De día 1 Que era Creo yo Por lo que la mayoría Estaba pagando Game Pass Así que Bueno gente Ahí lo tienen Espero que les haya servido Esta información Les dejo por aquí El logo de mi canal Para que se suscriban Acá Un video interesante Y recuerden Que se pueden Convertir en miembros Del canal O convertirse En Patreon Si es que ustedes Quieren apoyar Yo ya no les quito Más tiempo Nosotros nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!